Bueno, antes de empezar chicos, os invito a suscribiros al canal si aún no lo estáis y una vez suscritos, activad la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo y ahora sí, comenzamos ¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Aquí RomarFF Seguimos con Super Mario Odyssey Bueno, seguimos hacia el siguiente reino, el reino urbano Que ya nos hartamos de conseguir Energy Lunas aquí Y bueno, pues vamos hacia el reino urbano, que es Nueva York básicamente Que me encanta chicos el modelito de explorador, ¿eh? Mira que robar el ramo de gala Con el trabajo que tiene No permitiremos que Bowser haga lo que le apetezca Mientras estamos de camino aprovechemos para repasar algunas cosas Consejo de viaje, lanzar y mantener Seguro que te gustaría poder romper de una vez una torre de cajas o golpear un bloque Muchas veces seguidas Pues solo tienes que mantener pulsado Y Para lanzar el sombrero y que se quede dando vueltas Es como magia Ale, dicho queda Bueno, pues vamos a investigar el reino urbano Por todos los sombrereros ¿Qué ha sido eso? Tiene pinta de que es Bowser Sí, es el barco de Bowser Reino cúmulo Me parece a mí que ya no llegamos a Nueva York Me parece a mí que no Venga, vamos allá Ahora tenemos un combate contra Bowser Venga, ven aquí Bowser Ya está bien, Mario Deja de molestar ¿No ves que no tengo tiempo para ti? Mira quien dice lo de molestar, eh Bastante tengo con organizar la boda No te imaginas lo estresante que es Aquí vemos a la princesa Peach Con un ramo de plantas carnívoras Buen ramo de bodas, eh Venga, ven Bowser Venga, vamos Bowser Venga, 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 venga Toma Bowser Oh, te ha dolido Bowser ¿Quieres más? ¿Quieres más? Vale, corazón para mí Venga, venga, venga Que va a caer Bueno, le está dando al sombrero Y no sé qué demonios está pasando Bueno, vale Pues nada Esto A ver, de verdad Es surrealista esto, eh Ahora Surrealista A más no poder Venga, muere, Bowser Muere Perfecto Para que sepas quién manda Abrir fuego Abrir fuego A ver si te das cuenta De a quién te enfrentas Mario Nos han destrozado la nave Chicos Reino perdido Isla del olvido Oh, espero que como mínimo Alguien haya apuntado el número de matrícula Por cierto ¿Dónde estamos ahora? Ay no La odyssey Está averiada Necesitaremos unas cuantas Energy Lunas Para arreglarla Vamos a buscarlas Pues sí Porque ha quedado Totalmente destrozada Con lo guapa que está la nave Bueno Pues vamos a buscar Las Energy Lunas Por aquí, chicos Venga A ver Por aquí abajo ¿Qué tenemos? Una llave Me imagino que por aquí Habrá una Energy Luna Que por cierto La llave está ahí La llave está ahí Tío Vale Pues a ver Para coger esa llave Bueno Vamos a ver Por aquí Nos ponemos De espalda Y saltamos Hacia atrás Hacia atrás Mario Bueno Bueno ¿No vas a subir ¿O qué, Mario? Vale Perfecto Venga Ahora sí Ay Que cuesta subir los árboles Por Dios Por lo menos a mí Un poquito Todavía me cuesta Además hace tiempo Que lo jugué, chicos Ya sabéis Vale Pues ahí arriba Vale Viene el pajarraco este Que se lleva a Capi Y tenemos que rescatarlo A ver Aquí vemos una Energy Luna En esta Reja Que no podemos sacar O por lo menos No recuerdo Cómo se sacaba esa Yo creo que era Más adelante Vale Aquí tenemos otra Que ahora cogeremos Primero A rescatar A nuestro colega Capi Que sin él Pues Somos muy Vulnerables A ver Por aquí Perfecto Colina del pantano Ahora Estos gusanitos Nos van a ayudar A conseguir Muchas Energy Lunas Por aquí A ver Se tenía que poner En un extremo Y ahora Toma Menos mal Gracias por rescatarme No me ha hecho ninguna gracia La broma Pero espero que no se repita Bueno A otra cosa Mariposa Vamos a buscar más Energy Lunas Para olvidar este altercado Eso es Capi Venga A tope Bueno Pues como ahora Ya tenemos a Capi Con nosotros Lo que tenemos que hacer Es lanzarle Esta cosa A este bichejo O sea Lanzarle Capi Y que rompa Esta roca A ver Si se puede Ven Ven Perfecto Primera Energy Luna Voladura de rocas A ver Por aquí he visto otra Mírala Bajo el acantilado Muy bien Y ahora A ver ¿Se podrá subir así? Ah Mira por aquí Genial Lo hacemos por aquí Así Y subimos al otro extremo Cogemos Moneditas Que hay Ok Y volvemos a subir Vale Y ahora vamos a usar Los gusanitos estos Para subir ahí arriba Y coger esa Energy Luna Que vemos Pero antes Antes Desde aquí Cogemos todo esto Y volvemos Vale Con cuidadito chicos De no caernos Nos estiramos Y pasamos despacito No hay prisa Hombre No hay prisa ¿Para qué? Correr Ahora hacemos así Cogemos esto Aquí hacemos así Vale Vale Pero había que Sí Había que Que bajar esto chicos Sí De este lado Para poder pasar con El gusanito Vale Vale Primero era de un lado Luego era de este otro Ahora de aquí Vale Pero como se pasaba Como se subía con el gusano Por aquí Esa es la incógnita Chicos Que ahora no me acuerdo Vale 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 Sí Sí Vale Sí Lo veo Lo veo Lo veo Vale Vale Venga vamos Perfecto Sí Desde aquí O no sube Venga ya que no sube ¿O qué? Tiene que subir Claro Ahora Vale Energy Luna En un árbol del pantano Muy bien Vale Y ahora avanzamos Por aquí Allí tenemos Otra más Energy Luna Los niveles están Infestados De Energy Lunas La verdad Todas Nunca las cogemos Pero bueno Chicos Sobre el pilar Giratorio Pero siempre Intento conseguir Todas las que puedo Y las que me acuerdo Por supuesto Vamos a ver Vamos a ver A ver Por aquí había algo más Sí Míralo Y ahí abajo También Vale pues Media vuelta Volvemos Y tenemos Y tenemos que bajar Ahora Aunque yo creo Que podemos ir subiendo Para conseguir más Por aquí Vale Vale Ahora hacemos lo mismo Vale Vale hay otro Hay otro Muro Ahora sí Aquí tenemos una Creo Mírala Trepidante camino a la cima Vale rápido Porque se acaba el tiempo Perfecto Perfecto Entramos aquí Y podemos comprar otra Energy Luna Ya sabéis Como siempre En todos los reinos Podemos comprar una Vale vale Las monedas Etcétera Todo esto La Energy Luna Esta de aquí Y tenemos otra más Bueno ahora el corazón De energía Perfecto Y nos vamos Vamos a por más Mira aquí tenemos otra Pues venga Vamos arriba Buenas vistas De la Isla del Olvido Sí Y ahora Con este amigo nuestro Que tenemos aquí Yo diría que es como un Un dragón Pero no es un dragón Diría yo En fin Planeo sobre la Isla del Olvido Vale Y ahora volvemos Sí Y vamos a volver Allí abajo Para conseguir la llave Con el gusanito Dentro de la Jaula de Piedra Vale Vale Y por aquí Teníamos más Venga Me encanta lo de este gusano Chicos Es que es increíble Uy no Por aquí Vale Entramos aquí Dejamos el gusanito Aparcado Por un momento Cogemos todas las moneditas También Porque Bueno Esto ya sabéis Que siempre viene bien Tenemos aquí otra Energy Luna Zoxis dentro del muro Y ahora Para coger Estas de aquí Saltamos aquí Saltamos acá Y salimos Luego para saltar ahí Tenemos que tener Si o si El gusanito O no sé si Sí No llegamos No llegamos Cuidadito Cuidadito Nos ponemos aquí Con mucho cuidado Nos colocamos aquí Y podemos coger ya La Energy Luna Por allí no hay nada Vale Que se vea a simple vista Eso sí Vamos a volver chicos Madre mía Con estas cosas Parásitos Diría yo que son Sí Antes de venir aquí Vamos a volver A donde está la nave Para coger Esa Energy Luna Antes de que se me olvide Mira aquí hay otra Bajo el puente Pues venga A por esta Vale Vale Sí Muy bien Capi Pero quiero más A ver Donde era Donde era Donde era Era por aquí ¿No? Sí Justamente aquí Vale Venga Nos tiramos Y tenemos otra más Tesoro bajo llave Y ahí te quedas Gusanito Vale Esta de aquí arriba Yo creo que es imposible Chicos Por el momento Creo que no se puede Quizás más adelante Si se pueda Y vamos a seguir por aquí Porque tenemos Skirlas Ahí tenemos Las Skirlas Aquí tenemos otra Vale 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 Y la otra Tiene que estar por aquí Aquí está Pues ya está Chicos Otra Energy Luna Más Teatrón Más Teatrón Más Teatrón Vale, no sé si habrá Alguna más por aquí visible El caso es que Yo creo que ya De momento Y esa roca tampoco sé Cómo se rompe, vaya Vale Investiguemos un poquito más Vale, menos mal porque si no Me caía Ahí está Toad Vale Vale, vale, vale Bueno, todo por mirar A ver si había algo ahí arriba Y cómo subir ahí Donde está Toad Pero bueno El caso, chicos Ya tenemos suficientes Para volver a la nave ¿No? E ir al siguiente reino Vamos a ver Está de aquí No sé cómo se consigue, chicos ¿Cómo se abre esa jaula? Todo esto ya lo hemos hecho No A ver A ver si abrirá Con esa cosa que nos persigue Con este bicho Es que no sé, tío No sé Bueno Pues vámonos al siguiente reino, chicos ¿Vale? Y ya está Y aquí terminamos El episodio de hoy Un episodio cortito, la verdad De nuevo Nave reparada Como la rompa Bowser otra vez Ya verá Hemos conseguido las Energy Lunas Necesarias para reparar la Odyssey Uf, menos mal Mientras estamos de camino Aprovechemos para repasar algunas cosas Consejo de viaje Rodar Cuando quieras avanzar rápido O bajar una cuesta A toda velocidad Agáchate y pulsa Y Y serás capaz de rodar Ale Dicho que da Ah, sí Estábamos de camino Al reino urbano En él Hay ciudades enteras Formadas Por rascacielos Y aquí dice Que todo funciona Con el poder De las Energy Lunas Yo el único fallo Que veo en esta parte, chicos O sea En la parte de la nave Cuando habla Capi Y todo eso Es la aeronave de Bowser Super Mario A ver qué pasa En la siguiente parte El reino urbano Y Nos vemos en el próximo vídeo Adiós El reino urbano